Ante la grave problemática que enfrentan los acueductos rurales del Valle del Cauca, el gobierno departamental, por decisión de la gobernadora Dilian Francisca Toro, con apoyo de la Unidad Ejecutora de Saneamiento, intervino con un plan de mejoramiento, lo cual ha permitido mejorar la calidad del agua para 57.000 personas. Es un plan que hasta el momento, a corte de hoy, ha mejorado la calidad del agua en 149 acueductos, ha garantizado la potabilidad del agua en 99 de ellos y ha beneficiado a 57.000 habitantes rurales de la ruralidad del Valle del Cauca, campesinos y campesinos, niños y niñas. El plan se reactivó desde el 2018 con el apoyo de empresas públicas y privadas del departamento que han invertido cerca de 6.000 millones de pesos y las alcaldías 1.200 millones de pesos. Lo que hemos hecho es reactivar la acción garantizando la normativa legal a la UES para poder acompañar la alcaldía que tiene la responsabilidad primaria de garantizar el agua rural a la población. El plan que en el 2019 le apunta a recuperar otros 160 acueductos rurales, según la UES Valle, no había sido considerado desde hace tres gobiernos departamentales.